Música 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 Y que tú lo dejas morir, corazón Poquito a poco, se va muriendo El amor que siento, muy adentro Poquito a poco, se va muriendo El amor que estoy siguiendo Muy adentro de mi alma Poquito a poco, se va muriendo El amor que siento, muy adentro Ya tú no me miras, donde estás tus besos Y aquellas caricias, que hacía temblor mi cuerpo Poquito a poco, se va muriendo El amor que siento, muy adentro Te quiero, yo te amo Siempre te adoraré Ven y vuelve tú a mi lado Que si no hay daño me moriré Poquito a poco, se va muriendo Se va muriendo El amor que siento, muy adentro No te vayas de mi lado, todavía te quiero No te vayas de mi lado, todavía te quiero Poquito a poco, se va muriendo Poquito a poco, se va muriendo El amor que siento, muy adentro Pero ni en tu can haber No te vayas de mi amor Si tú no hay daño me volve, se va muriendo Pico a poco Pico a poco, se va muriendo Un poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Se va muriendo Aquel amor que va a ser adentro Muy adentro de mi alma Muy adentro de mi corazón Un poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Tu eres mi vida Tu eres mi alma Con tu voz y a tu sueño Estás grabando Siempre en mi pensamiento Un poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Tu para mí Yo para ti Un poquito Toda la vida Acabo de ser amor Desde ahora hasta la mañana Un poquito a poco Se va muriendo Un poquito a poco Se va muriendo El amor que siento El amor que siento Muy adentro De la vida Ya saben Hoy se puede no Que se puede no Que se puede no Se va al cine Váfora ¡Suscríbete al canal!